muy buenos días como estamos el día de hoy bendecida agradecida gracias gracias por este instante santo te saluda jenny molina desde lima perú la muy buenos días gracias por estar conectados el día de hoy te saluda adriana beltrán leal desde medellín colombia gracias hola muy buenos días a todos te saluda marta zarabia desde mission texas en eeuu gracias bienvenida a marta bienvenida mi querida adriana a este mágico encuentro un curso de milagros donde estamos realizando las interpretaciones de las de los ejercicios de las lecciones de un curso de milagros estamos ya en la elección 320 en mi padre me da todo poder el hijo de dios no tiene límites su fortaleza es ilimitada así como su paz su júbilo y todos los atributos con los que su padre lo dotó al crearlo lo que dispone con su creador y con su redentor se hace lo que su santa voluntad dispone jamás puede ser negado porque su padre refugio en su mente y deposita ante ella toda la fuerza y amor de la tierra y del cielo soy aquel a quien todo esto se le da soy aquel en quien recibe el poder de la voluntad del padre gracias gracias padre vida mi padre me da todo el poder mi queridísima adriana cuéntanos desde tu experiencia esta lección bueno gracias chicas por estar conectadas en esta elección y bueno la elección 320 empieza es una continuación de la 319 realmente viene a salvar el mundo empieza a darnos cuenta de cómo está este pensamiento eterno de dios nos ha dado todo poder si bien es cierto lo hemos olvidado nos hemos dormido o desde ese pensamiento de la dualidad en el que nos mantenemos en esos opuestos realmente estos opuestos empiezan a cada vez crear más separación y es allí como al darnos cuenta esa información que viene desde allá afuera nos crea cada vez es más ese conflicto y esa sensación de que algo me falta de que carezco de algo de que hay algo que no logro conectar y efectivamente es ese recuerdo de dios del que venimos trabajando y es esa sensación de separación el que no nos deja estar en paz pero al ser el hijos de este creador no tenemos límites así que efectivamente donde no tenemos límites en la capacidad de decidir qué pensamientos voy a sostener el día de hoy que es ese recuerdo de dios que voy a tener el día de hoy porque si bien es cierto tenemos esta niebla mental o estas nubes que se nos van presentando también es cierto que detrás de todo esto que hoy ya reconocemos y tenemos la posibilidad de decir ok tenemos un olvido pero efectivamente siempre está el ilimitado hijo de dios por ser hecho a través de un pensamiento y realmente el mundo es de las ideas realmente donde tú enfocas tu atención allí es donde van a vamos a traer todo eso que estamos focalizando y pensando así que necesariamente en esta ilimitado en esta eternidad en este infinitas posibilidades es donde empezamos a poder conectar y a poder decir si es verdad somos ilimitados somos eternos y por ende es nuestra herencia divina así que es nuestro nuestro momento nuestro instante de poder recordar qué es eso que realmente somos y empezar a poner nuestro foco y nuestra atención en cada instante gracias adriana me encanta esto me encanta está este inicio este título de la lección a mi padre me da todo poder y probablemente también ahí entra a tallar la el ego no pues entonces como yo tengo todo el poder puedo manipular puedo hacer lo que quiero con las personas no con las personas pero la lección se trata de ese poder que está dentro de ti de ese poder como decía adriana de que tú y nadie más que tú tiene ese poder de decidir de decidir qué pensamiento sostener ya estamos en la lección 320 estamos hablando muchísimo de ese ser que está dentro de ti y tienes ese poder de ser feliz no por lo que hay afuera no por lo que está pasando sino porque esa sensación la tienes dentro de ti al margen de lo que puedas estar viendo o escuchando no es esa decisión que tú tienes de elegir ok ya que estoy viviendo esta situación tengo el poder de decidir desde dónde quiero vivir está esta situación lo quiero vivir desde el amor o lo quiero vivir desde el ego ya que estoy estoy pasando esta enfermedad desde donde lo quiero vivir tengo este poder esa esa decisión de elegir para que estoy en este universo para que estoy en este plano terrenal de elegir realmente mi propósito de vida desde el amor desde la libertad y mágico mi padre me da todo el poder y tú tienes ese poder que es rico gracias adriana bella marta cuéntanos desde tu experiencia esta lección gracias y gracias adriana así es como lo han compartido ustedes es el poder ese poder de decidir el curso de milagros nos habla siempre de una mente recta de una mente errada y desde ahí es ese poder poder de decidir desde cuál mente queremos reaccionar ante las situaciones o enfrentar las situaciones desde una mente recta que es desde el amor desde la paz desde la calma o desde una mente errada desde el miedo desde la culpa desde el enojo ese es el poder y es la voluntad que nos da dios a cada uno de nosotros es esa decisión libertad de elegir cómo quieres tú actuar ante las situaciones definitivamente no se pueden evitar las situaciones las situaciones son parte de nuestro aprendizaje es a lo que venimos a aprender a través de esas situaciones y el aprendizaje precisamente es cómo decides cómo decides reaccionar cómo decides actuar ante esas situaciones ese es el gran secreto porque ese es el ese es el en la oportunidad hacia tu libertad hacia tu crecimiento hacia tu evolución cuando nosotros decidimos actuar bajo el poder que se nos da bajo la voluntad de dios bajo esa mente recta pues obviamente esa situación está ahí está ahí pero vamos a pasarla vamos a superarla de una de diferente manera a que cuando lo hacemos desde el miedo desde la mente errada desde la mente errada es nos sentimos aprisionados nos sentimos estancados como en un círculo vicioso en el cual no encuentras esta puerta y esa salida hacia tu libertad y en el cual te sientes estancado atorado yo yo recuerdo que en una en un curso que tomé una maestra nos decía es como estar en un cuadro imaginario y que en ese cuadro tú tienes la libertad de salir de ese cuadro en el momento en el que tú lo decidas en el momento en que tú lo quieras pero es tu decisión porque es imaginario pero si tú no decides tú estás estancada en ese cuadro y no das el siguiente paso hacia adelante y ese es el poder que se nos da es esa voluntad que se nos da de elegir bajo qué mente queremos actuar yo lo veo así si lo si lo vemos siempre doy este ejemplo de la semilla recuerda que todo tiene un efecto y todo como comentó adriana todo viene a raíz de los pensamientos desde ahí tenemos la voluntad de decidir a qué pensamientos le doy poder y a qué pensamientos simplemente los dejó pasar no puedo evitar que los pensamientos vengan porque son parte de mi naturaleza de mi esencia bien en esos pensamientos no puedo detenerlos pero sí puedo elegir dejarlos pasar y si puedo elegir cuál con cuál me quiero quedar entonces si nosotros elegimos esos pensamientos negativos de esos pensamientos de miedo pues obviamente va a haber un efecto va a ver un a todo tiene un efecto una consecuencia entonces es como esa semilla que sembramos si tú siembras esa semilla tú le cuidas tú la cultivas tú le pones al sol tú le echas el agua esa semilla va a dar frutos y esos frutos es esa libertad es esa es esa cuando tú ves esos frutos es esa libertad de decir he sembrado esa semilla la he cuidado y aquí están las aquí está el efecto esos frutos que puedes disfrutar que puedes comerte que puedes ver si son flores que puedes ver esa flor hermosa si es un fruto que puedes disfrutar saborear pero cuando nosotros sembramos frutos bajo pensamientos negativos y aparte nos descuidamos no nos observamos no nos ponemos atención pues obviamente quizás no vaya a haber frutos o los frutos que son no son los que queríamos entonces ahí es obviamente va a haber un efecto va a haber una consecuencia cuál es tu incomodidad va a haber tu sentimiento de miedo tu inseguridad y eso es simplemente una decisión de cada uno de nosotros así es que ese es el gran regalo que se nos ha sido dado que somos creadores somos creadores de la vida que queremos y la decisión de qué vida queremos vivir es de cada uno de nosotros nadie es responsable de nuestra vida ni de lo que va a pasar en nuestra vida más que solamente nosotros mismos así es que si es un una lección de mucha responsabilidad porque es de tomar conciencia de hacerme responde hacernos responsables de nosotros mismos pero es de mucha libertad porque ya no dependes del exterior ya nadie tiene el poder sobre ti más que tú tienes el poder sobre ti mismo así es que pues es una lección liberadora y de mucho de acción de empezar a actuar tomar decisión gracias de verdad muchas gracias marta adriana tal cual como ustedes dicen mire el día de hoy estamos pasando aquí en el perú las elecciones presidenciales y sé que hay mucha gente muchas personas muchos ángeles humanos que están dándole más valor al ego no sea yo siempre digo sea cual sea el que gane o la que gane pues va a ser perfecto va a ser perfecto es porque estamos vibrando en esa energía y el perú va a tener lo que necesitamos como dice adriana y marta nosotros somos los únicos responsables no le demos valor de verdad el ego se alimenta del miedo se alimenta de la falta de fe se alimenta de esa de esa rabia de ese resentimiento nada más aquí está en su mente y como dije el otro día dios hace muchos milagros lo ha hecho en mi vida lo ha hecho en la vida de cada una de nosotras lo hace cada instante porque el hecho de despertar con vida el hecho de despertar viva el hecho de poder disfrutar todo esto ya es un milagro así es que a todos mis hermanos peruanos les invito a que aquí en su mente y que acepten sea de verdad sea cual sea el resultado de las personas que puedan ganar en estas elecciones lo aceptemos con amor y soltemos y confiemos el perú va a estar en buenas manos porque nosotros tú y yo somos pero cada uno de los integrantes somos pero entonces el cambio tiene que ser en nosotros vamos a vibrar con esa energía que está dentro de nosotros recuerda esta lección mi padre me da todo el poder así es que el día de hoy todos los peruanos nos vamos a levantar con ese poder de elegir de decidir que somos amor y que somos tal cual dios nos creó sí gracias marta adriana por estas lecciones tan linda que nos cae a pelo el día de hoy gracias gracias y bueno vamos a cerrar este espacio santo mi querida adriana tus palabras de cierre de esta lección fíjate que mi padre me da todo poder y que es ese poder que yo tengo porque realmente es lo que estábamos diciendo es la decisión que yo tome pero también puedo estar entregando mi poder y es allí donde venimos a hacer este llamado porque efectivamente si las demás personas deciden por mí si dejo que las noticias dependa de las noticias mi estado de ánimo dependa mi día o donde yo estoy enfocando pues realmente estoy entregando mi poder a ese mundo externo del que el ego efectivamente nos distrae aquí el punto es que se nos distrae con toda esta cantidad de información así que efectivamente si nuestro padre nos da todo el poder pues tomamos este poder efectivamente démonos esta oportunidad porque si lo seguimos poniendo allí afuera pues ya sabemos cómo se vive con lo cuando lo ponemos allí afuera nuestro poder y ya lo hemos experimentado así que la invitación como cada día es esa tomó mi poder y qué hago con esto porque realmente está dentro de mí esta posibilidad de poder extender este amor cuando yo voy encuentro de mí toda esta sabiduría cuando recuerdo quién soy pues inmediatamente voy a poder extender a mis hijos a mi familia a la comunidad a la que pertenezco entonces efectivamente es aprovechar todo esto que tenemos dentro de cada uno de nosotros y decidir en cada instante qué es eso que vamos a hacer con todo esto que ya somos bendecidos de dios así es gracias adriana por aclarar eso y sabes una cosa a mí me ha me ha tocado experimentar esto no de pronto hablo con alguien y le digo y me dice pues si jenny mira que fulano de tal está ganando y mira cómo va a estar el perú que no sé cuánto en ese momento no llega esa información y de alguna manera hay una un pensamiento un sentimiento una emoción y hay una actitud no entonces tú estás en estas lecciones de un curso de milagros estamos desde el amor desde la paz no muchas veces podemos escuchar y que empiece a través de ti esa manifestación de amor entonces en lugar de engancharnos en eso cambiemos no a ver a ver vamos a ver lo positivo de todo esto y si de repente no podemos hacer eso cambiemos de conversación pero no nos dejemos literalmente de 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 no nos enganchemos en la situación porque es ahí donde empieza a dar vueltas esto y ahí pues el ego está feliz de copas no entonces nosotros como dice adriana marta somos esa extensión de amor y vibramos en esa energía sí gracias adriana mi querida marta tus palabras amorosas de esta lección gracias pues libertad ese ese siéntete libre y que esa libre libertad venga de tu corazón el día de hoy que acabas de escuchar esta lección es como una nueva oportunidad es la idea de poder ver este día porque vamos por 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 pequeños pasos desde que veas este día diferente que veas este día con la libertad de elegir el a quien le das el poder a esa mente recta a esta mente errada como puedo yo hacer este acto pues el curso de milagros nos ofrece una herramienta maravillosa que es el instante santo cada vez que tú eliges aplicar el instante santo estás dándole el poder a esa mente recta porque le estás pidiendo a dios al universo a la fuente que te enseñe a ver todas las situaciones que se te van presentando con los ojos del amor que puedas ver el aprendizaje en las situaciones en las personas en ese momento tú estás haciendo uso de tu poder de tu mágico poder de empezar a vivir en libertad en paz entonces yo te invito a que esta semilla que vas a sembrar el día de hoy empieza la haciendo uso de esta herramienta el instante santo todo es una elección realmente la por 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 default nuestra mente está inclinada hacia lo negativo hacia ver el juicio a saber la crítica hacia hacia la ver sentirnos limitados eso es algo que por naturaleza nosotros nos inclinamos más ahí pero si hoy podemos decir sí es verdad es eso así pero yo también puedo hacerlo puesto puedo elegir sentirme ilimitados puedo sentir mi poder que es un regalo que es un regalo que ha sido dado por dios para mí a través de la voluntad a través de la decisión que yo tomo entonces toma esas decisiones si estás viviendo en una situación difícil en tu país con tu cuerpo con tu pareja con tu trabajo por lo que sea la situación ahí está ok pero decide decide como hace rato comentó jenny si ya lo estoy viviendo tiene que haber una manera diferente de vivirlo y decido vivirlo desde el amor decido vivirlo desde la paz y es que se me muestre que se me muestre cómo vivirlo que yo estoy dispuesta a verlo desde el amor entonces ahí tú estás decidiendo haciendo uso de tu poder decidiendo que esa información baje y te conectes es como abrir una ventana que te conecta con todo y ahí empieza a fluir la información y cómo empieza a llegar a ti la información con sensación paz ideas soluciones personas que empiezan a darte imágenes de solución ideas creativas o personas que de repente aparecen y te dicen un comentario que tiene que ver con algo de lo que tú estás pasando y dices por ahí me voy es como empieza a llegarte la luz el camino para esa situación pero es por eso es importante que decidas abrir esa ventanita para que fluya toda esa información y abras te abras a lo que viene para ti entonces pues empieza a sembrando esas semillas con esos pensamientos eligiendo herramientas como el instante santo o eligiendo decir muéstrame muéstrame cómo vivir esto desde el amor así es que te invito a que hagas eso el día de hoy gracias gracias marta tal cual el día de hoy podemos elegir es muéstrame espíritu santo recuerda que no lo vas a hacer sola porque el ego está ahí pídele al espíritu santo muéstrame esta situación desde el amor quiero paz soy paz muéstrame esta situación este pensamiento que no me permite ver esa luz que soy yo desde el amor y vas a ver a mí me gustaría de verdad de todo corazón a todos los que están conectados a todos los que están viendo esta esta transmisión estas lecciones son netamente para practicar las práctica las práctica las y vas a ver ahí y el efecto no nos creas absolutamente nada si quiero que tú vivas esta experiencia quiero que tú vivas estas estas situaciones y de verdad el universo es tan perfecto que tú escuchas las lecciones sales y ahí está la práctica no y como decía marta cuando tú empiezas a ver desde el amor o empiezas a manifestar estas situaciones estas experiencias desde el amor el mismo universo se encarga conspira para todo lo que tú quieras y se manifiestan es real que dice marta adriana no es real se manifiestan ángeles humanos se manifiestan wow es una bendición realmente entonces vamos a practicar sí muchas gracias marta gracias adriana y quiero terminar leyendo esta última parte de la lección que dice padre tu voluntad puede hacer cualquier cosa en mí y luego extenderse a todo el mundo a través de mí tu voluntad no tiene límites por lo tanto a tu hijo se le ha dado todo poder mi padre me da todo poder gracias gracias padre yo el día de hoy el hijo definitivamente disfrutar del aquí de la hora gracias que el día de hoy como todos los días sea un día maravillosamente perfecta escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella gracias 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 nos vemos en la siguiente lección gracias inscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo